Buenos Días Gracias por continuar con nosotros pues ahorita vamos a hablar sobre un tema digamos que es muy bonito en el aspecto porque muchas personas pues nos vamos a dar cuenta realmente pues en qué consiste estamos hablando de la esquizofrenia pues muchas personas me utilizan digamos para decirle a alguna persona o sea esquizofrénico pero realmente no se sabe o no maneja bien lo que es el significado en este caso pues el psicólogo Eric Benilo Reyes pues nos va a explicar un poco en qué consiste y quiénes son las personas propensas para tener este problema digamos de salud mental buenos días muy buenos días gracias por la invitación agradecemos siempre nos sentimos muy honrados con la invitación y por eso nos alegra compartir con las familias nicaragüenses así que comenten un poquito en qué consiste la esquizofrenia bueno la esquizofrenia es uno de los trastornos psicológicos y los trastornos psiquiátricos más graves que existen dentro del ámbito de la psicología es altamente incapacitante y lastimosamente es un trastorno que no tiene cura entonces digamos que el paciente puede compensarse pero no tiene cura ahora en el aspecto digamos de el comportamiento que va adquiriendo esta persona pues para que le hagan ese diagnóstico de tener este tipo de problemas bueno quisiera agrupar como en tres hay más criterios verdad pero digamos las cosas que son como más llamativas a las que nosotros tendríamos que ponerle más atención quisiera agruparla en tres grupos de síntomas el primer grupo de síntomas son las alucinaciones la persona ve cosas ve personas ve situaciones que no que no están ahí entonces y te lo dice estoy viendo tal cosa entonces las alucinaciones no necesariamente tienen que ser solamente visuales puede ser auditiva puede ser olfatoria o puede ser digamos inclusive sentir sabores entonces que no nadie más lo siente nadie más lo oye nadie más lo entiende nadie más lo escucha entonces digamos que en ese particular este ese primer grupo es y nosotros vemos que un familiar dice que ve cosas todos alguna vez no sé cuando me era un familiar vemos que pasó la sombra y se pasó despidiendo mi familiar entonces digamos que esa esa situación se puede presentar normal para cualquiera pero cuando ya es una constante en la vida de la persona ya este primer grupo de sintomatología es de ponerle atención el segundo grupo son los delirios son creencias erróneas creencias que no son reales pues por ejemplo tal vez está viendo las noticias de las 7 de la noche y entonces el presentador dice lo tenemos así de agarrarlo estamos cerquita ya estamos a nada de agarrarlo lo tenemos casi atrapado y la persona cree que a él pues que lo están persiguiendo entonces digamos que vemos como la paranoia en este caso se ve reflejada y pues obviamente el paciente sufre porque cree que lo persiguen sufre porque cree que le quieren hacer daño y entonces se aísla toma decisiones inclusive en algunos casos cuando la familia quiere ayudarle se puede en el brote psicótico la familia tal vez quiere ayudarlo y entonces él puede ponerse él o ella puede ponerse agresivo o agresiva y después está digamos el tercer grupo que son los tres digamos más fundamentales en el ámbito de la esquizofrenia que nos referimos al desorden a la desorganización del pensamiento entonces vemos que como lo identificamos nosotros por la línea de su diálogo lo que dicen son cosas incongruentes claro hablan español entonces dicen cosas que parecen lógicas para ellos pero la esquizofrenia es una separación del mundo real es una ellos están desconectados su percepción del mundo está totalmente errónea pueden creer que lo persiguen los espíritus pueden creer que lo persiguen los ovnis dependiendo del tipo de esquizofrenia que padezca la persona puede tener creencias significativamente dolorosas que afectan esto es muy importante porque digamos para la familia es muy difícil vivir con un paciente con esquizofrenia ahora entonces digamos varía el grado de esquizofrenia es que no por grado en este caso sino por por tipología de esquizofrenia por ejemplo esta es la paranoide esquizofrenia paranoide que es una persona que cree que es perseguida pero cree que es perseguida por algo que existió no sé tal vez algún grupo de espías de 1700 de 1800 cree que pero existió ese grupo pero ya no existe entonces tal vez cree la persona que lo andan persiguiendo a él y tal vez bueno no hay ninguna razón para que te persigan porque son un carpintero del barrio del barrio no sé qué me explico no tiene ninguna implicación política no lo sé entonces la persona tiene una creencia de que lo persiguen o puede ser de otro orden que puede ser exotípica que tiene como particularidad que puede creer que lo persiguen no sé los espíritus o los ovnis o lo está persiguiendo algún alma en pena que le quiere hacer daño entonces digamos que más que como decía al comienzo al ser un trastorno grave altamente incapacitante y que no tiene cura entonces digamos no hay como niveles de gravedad es definitivamente grave la persona que lo padece puede empezar estadísticamente hablando empieza mayormente en las personas que lo padecen en los varones a más corta edad ya pero empieza después de la adolescencia a la juventud se empiezan a hacer notar algunos patrones entre ellos pues por supuesto el aislarse el descuidarse de esto y de sí mismo empezar a tener decir cosas que no son coherentes ideas que no son correctas en este caso digamos ya con todos los síntomas el familiar digamos en este aspecto ¿cómo hay que tomar esa decisión para poderle ayudar a esta persona pues que está pasando por este tipo de trastorno? bueno recuerda que vive en un mundo paralelo pues decía que no tiene una percepción correcta de la realidad entonces tampoco tiene conciencia de lo que le pasa entonces lo primero que debemos ir a consulta para saber cómo tratarlo somos los familiares entonces necesitamos pasar todo un proceso de psicoeducación para entender qué cosas tendríamos que hacer y cómo llevar al paciente a su tratamiento que tiene el tratamiento tiene como base el tratamiento farmacológico eso se debe a que la esquizofrenia tiene como base una base que es química a nivel cerebral entonces el área de la percepción tiene una inclusión de dopamina que altera la manera en que ve el mundo la persona entonces la base es digamos farmacológica aunque reciben también tratamiento psicológico para tratar las ideas que no son correctas ahora en este caso digamos el tratamiento psicológico cómo se lleva a cabo con la persona si normalmente lo que digamos la base del tratamiento psicológico es cognitivo conductual porque se tiene que trabajar con las ideas erróneas con las ideas equivocadas de la persona para poder tratar de transformarla trabajar en función de eso pero para poder trabajar eso primero tiene que ser compensado con el tratamiento psiquiátrico entonces todo el tratamiento farmacológico sin eso no se puede hacer nada porque realmente la alteración a nivel genético a nivel químico entonces nuestro trabajo para que se pueda dar tiene que estar mínimamente compensado el paciente ahora una vez digamos pasar por ese procedimiento de las terapias todo lo que se tiene que hacer con el especialista el comportamiento como es de esa persona cambia bueno es decir cuando el paciente está compensado y con su tratamiento mejora significativamente es decir hay algunos que el tratamiento farmacológico tiene sus efectos colaterales entonces digamos la persona por supuesto va a tener algunos efectos del tratamiento con lo cual significa que es decir cuesta que se adapte el psiquiatra va a ir haciendo los ajustes para que la persona esté mejor pero toma tiempo que se adapten al proceso y por eso hay una alta tasa de abandono aunque ahora hay tratamientos que son estacionarios es decir hay un medicamento que se pone para que no se si en Nicaragua pero digamos en los estudios que se están haciendo este en cuanto al tratamiento farmacológico se le inyecta el tratamiento y la persona puede pasar un mes sin estar sin 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 estar tomando la apatía y los efectos pueden ser menores se habla también ahora de una inyección que puede ser hasta para tres meses entonces digamos como que hay algunas mejoras en cuanto al avance del tratamiento pero el tema de estarse tomando la pastilla a la gente lo fastidia mucho y terminan abandonando mucho el proceso y eso es lamentable pues porque sin el tratamiento la persona con los brotes psicóticos sin duda se va a descompensar y te quiero comentar que la tasa de suicidios que existe en estudios realizados el 15% se da por los brotes psicóticos que tienen que ver con esquizofrenia y digamos como las dos causas digamos dos causas básicas de la esquizofrenia son la genética que he mencionado primero pero también el consumo de sustancias o de drogas para que se entienda mejor entonces digamos que esta es otra causa que no puede haber aquí y por eso hablaba y lo relacionaba al suicidio bueno para una mayor consulta donde lo pueden localizar estamos en Altamira donde fue el BAMPRO 25 Barada Leste nuestro consultorio se llama Bienestar Psicológico y nuestro número es el 89114637 bueno muchísimas gracias por esa importante información nosotras nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni twitter o o o o o o